iniciamos una nueva serie de vídeos dale caminado con el oro a ustedes digan por qué y ahorita vamos verdad yo no diga por debajo porque no puedo decir no vamos para viejo es que bochín y cree que no lo va a regañar porque está enseñando porque bueno no es como que esté semejante viva esas son las potrancas que no tienen Ahorita, como pueden ver Chanito, usted como se siente este día, los ánimos al 100% o al 50%? Me siento realizado. ¿Quieres jugo? ¿Quieres jugo? No, más rápido. Ya no va a haber, ya también. La noche de hoy, ¿o cómo? ¿Durvió bien o? La pasé en vela. ¿Y quién murió? Gran mentira, gran mentira. ¿Y qué le dice eso? ¿Del trofeo? Ah, que estaba bueno. Yo creo que por eso no durmió, por estar feliz. Feliz. Y no, no digo que no iba feliz. Chanito, yo le pregunté a usted, ¿se acuerda que cuando yo llegué allá a la Casa del Oro? Le pregunté, Chanito, ¿usted iba feliz por los trofeos que llevaba? Es que me dieron una medalla, un trofeo y 10 bolas. ¿Bola? ¿De qué? ¿Le dieron 3 premios por todo entonces? 3 premios y un solo leñazo. Ajá, entonces, pero usted me dijo que usted no iba, no sentía que había dado el ancho. Es que yo no di el ancho porque la canción me salió horrenda. ¿Por qué me salió horrenda? Una parte se me olvidó, la de Vicente Fernández, esa sí salió chulada. Ah, usted dice la otra. Aquí abajo. ¿Para qué dijo, Arica, que esa la vi? No, aquí abajo se llama. Dice que esa la vasquio de un solo. ¿Por qué? Pero a mí me gustó. ¿Por qué dice usted que le salió horrenda? Sí. Porque yo en mis dentros, ¿verdad? Califica. Pensé que la voz no me había salido bonita. Pero le salió bien, Chanito. Bueno, pues si ustedes los del grupo piensan que ustedes me salió bonita la canción, pues muchas gracias. Va, ahí está, aplauso para Chanito. Pase pues porque aquí no me voy a estar asoleando yo todo el día. Chanito, ¿y a usted qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ahí está la Juana. Hoy sí son la pareja ideal, usted. Por Dios, llegamos al lugar de los techos. El lugar de los techos. De los techos. Bueno, seguimos, ¿verdad? Deje empujar usted. Vaya, ahorita vamos, ¿verdad? Juana, agarre la bolsa. Mireme. Mira, Chanito. Y usted que le... Esa risa, ¿sí? Es que yo no le de la palabra. Dale, dale, dale chistón. Pero mire, pues. Usted y la Juana fueron los únicos que... Es que ella tuvo un error de ortografía. De ortografía. De... Oh, error de vocabulario. Ajá, ahí sí. De ortografía no es. sabe como le hace? como si es de unos bolos locos que se empiezan a reír así, si le hace usted? no, no me estoy comparando con los bolos tan poco ahora si se puso, ahora si se puso el día con la Juana usted es la pura metambraya, la propia ranilla de los tachos llegamos al lugar de los tachos al lugar de los tachos cuáles tachos? de los tachos bueno seguimos con la serie, Daniela nos va a explicar ahorita el juego le voy a explicar así porque hacerlo yo no puedo porque si no me dejes tachos si no dejes a gran paga me han fugido yo no sé cuándo vaya, van a haber dos huevos huevos? si dos huevos, digamos uno suyo es amigo vaya, digamos que la Juana y yo vamos compitiendo son huevos? son huevos no, no, no son huevos son huevos son huevos con hebra huevas, la huevita dije, le explico de los huevos del pollo dije pero los que no entienden se vamos a ir corriendo o caminando? rato corriendo rato corriendo y rato volando como vos querás, si vos querés ganar como dijiste que era el sobrenombre de la Danela? piñalera como dijiste? chonta piñalera ah, la chonta piñalera no, esta era la... avión aquella era la chumpa culeca que ponga la cara de chumpa ponga la cara de chumpa ponga la cara de chumpa jajaja me lleve como liado ah, la azucre quisiera Andréa si, quisiera, quisiera, quisiera hacer y la boca como cuando la hace yo sin ver la gilva no, que yo creo que así le hace también yo vaya pues si pues vamos a salir corriendo y van a haber dos huevos separados y la mesa donde los van a poner? es que no hay ninguna mesa solo que ustedes pongan es que no van a comer no, la azucre los va a tener en cada mano ajá no, porque... no, porque como va a meter la boca en el suelo ajá usted se va a agachar agarra loco en la boca eh, solo agachada de ella ah, pues como puedan se acostaban lo pueden agarra también no me pienso que alguien los tiene en la mano no, porque tiene que meter la boca allí le va a estar lambiendo la mano es que solo agarra que no se le vaya a quebrar porque por la boca va porque se le quiebra ahí la gente lo vuelve no, porque yo lo voy a botar se coja ve que es ello le agarra esta mano háganseme todos por ahí pues porque no puedo estar volteando a ver uno así entonces qué? del suelo o de la mano del suelo? del suelo para que sea más emotivo más emotivo más emotivo más motivado lo más emotivo también es la palabra yo que he dicho yo no he dicho nada que no se hace a ver así verdad ya me he traído falta de ortografía falta de ortografía falta de ortografía yo no he dicho nada que no fuera que no fuese pero pues si mas entonces saque los huevos que van Chanito usted que piensa de este juego así? que le parece este reto? eh, va a estar divertido piensa que le va a caer ese huevo en la boca a usted? a ver allí si no se puro se si van a hacer pero eso es lo que hizo la Juana entre hombres y varones o solo mujeres bueno pero allí es puro chucho yo tengo puro chucho y mañodo guácala Daniela chuca Erika puro chucho y mañodo de hueveros ya quebraron el primero mira la Daniela lo que vino haciendo no le digo pues la Juana le ha pasado una piedra atrás que le dejamos cogiendo quiero ver se supone que la vamos a tener pero vieras que feo se siente el sabor del huevo porque? porque si se siente horrible al huevo? si en esto? si el cascaron sabe en feo ay yo me voy a comer pero yo la que quiero ver es a la Juana y a Daniela porque con ella voy a competir yo? no yo voy a competir con la Juana la gran lo va a salvar no me vas a ver no me vas a ver no me vas a ver porque si vas a competir con mi que pasa? ah no no me vas a ver no pero podemos sacarle paso pero primero que pasa en los hombres ajá los hombres van primero la Dani como que la Dani? es que ella tiene que porque nosotros no sabemos que como va ella tiene que dar el ejemplo como mujer de la Juana repita repita lo va a hacer rifado repíntalo lo va a hacer pipi cigana cuéntale pues por favor diga pipi cigana no a mi papá era policía cuando tiraba aldillas cuéntale pues cuéntale Erika también si a mi también a mi salga es la primera después va el otro y eso va a hacer la pareja mi papá era policía cuantos tiraba aldillas y usted no le cuenta ay déjalo y déjalo, 5 1, 2, 3, 4, 5 ahí está, le toca no, pero como él va con él 1, 2, 3, 4 5 vaya voy, voy, voy mi papá era policía, ¿cuántos tiros tira el día, Juana? 4 Juana, no, 2 1, 2, ahí está, les toca a ustedes, porque 1 con vos 2 con ella, nos vamos Juana, somos el último equipo nosotros no, con vos contra la Udali no, porque ahorita va a van de segundo ustedes, mija no, usted tiene que ir una de más usted que piensa de la Daniela que nunca entiende nada de lo que dice pues sí que del ancho, ¿verdad Chanito? del ancho usted, usted que le parece la Daniela mire pues a usted que le parece la Daniela de que nunca entiende nada de lo que uno explica como no explican bien es de tenerle paciencia porque cuidado con las hormigas paciencia para que ella aprenda bueno, estamos en la chelito venga pues llévese los huevos y los lava déjelos Juana que lave los huevos ven ay, es que no le de vaya denle pues hagan las pruebas del COVID-19 dale intenta intenta vaya que ya le cabe ¿cómo lo agarra? con la boca es que no lo agarres de lado agarra lo de punta si de punta si no te va a caber ay, usted chingú ya vaya vaya no no puedo agarrarlo Juana, usted que piensa de estos movimientos que están hacia venga para acá yo lo que pienso es que esta picha es haciendo flexiones si y vengan a esa nieta janita, mira si como digo vendió ellas pueden hacer los actos que ellas quieran los actos que nadie les va a decir nada pero mire pero con eso que dice no puedo así perdió el salvador y no dan el ancho así que con esta muchachita no tenemos nosotros no tenemos futuro nosotros, verdad con esta muchachita agüedita no tenemos futuro nosotros si de un solo déjale pues pon acción ve va el grupo de chingos y ustedes porque nosotros fuimos el último grupo que salió entonces por eso ellos dos van a ir los dos grupos compitiendo todos juntos no o sea dos y dos como dijiste vos pues pero va a ir chal bueno de medir el tiempo es que mire ve va a ser así ve y de ver quién lo hacen menos tiempo va a ser así ve escúchelo que lo voy a decir van a ir ustedes dos ajá y si usted llega primero usted es la ganadora si usted llega primero con el azucre vaya entonces si él llega primero entonces después él va a competir con usted ¿me entendió? yo no entendí porque disculpe pero yo por estarle poniendo atención al azucre y no le oye usted Juana como ella a mí me pone cuidado y a usted no no de que por lo menos ahorita van ellas dos ajá y una de ellas dos va a ganar obviamente va a latina entonces después va a pasar chingo con chalito ajá y ya conmigo ¿qué pasa? o con usted tú y yo ¿no? pues y nosotros después va a ganar uno de ellos dos y allí va ahí está ahí está ya agarramos el hilo entonces no porque Chanito ¿qué son esas vueltas? le van los huevos le van los huevos entonces ahorita voy yo con la Daniela los vamos a llevar para allá para aquel la meta que ha puesto Chanito ese es el palo que ha puesto Chanito es que de aquí lo vamos a ver ¿alcana ve la seña esa que ha puesto Chanito? sí Daniela ¿alcana ve la meta que ha puesto Chanito? son pequeñitos el churrito ¿por qué tan cerca? sí, son dos dos ¿cómo se va a llevar los dos? no, vamos a ir a dejar uno y vamos a regresar por el otro a ver quién lo hace más rápido es que no me cabe vaya, ustedes cuenten uno dos, tres voy a cuento ya pues ay, que lo vamos a ir ay, pues sí lo vamos a ir a poner allá espérense a sus marcas espérense 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 espérense